Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este su canal virtual Padre Didier, hoy jueves de la quinta semana del tiempo ordinario y tomamos la primera semana del salterio para rezar la liturgia de las horas. Iniciemos entonces nuestra oración. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno Este es el tiempo en que llegas, esposo, tan de repente, que invitas a los que velan y olvidas a los que duermen. Salen cantando a tu encuentro doncellas con ramos verdes y lámparas que guardaron copioso y claro el aceite. Cómo golpean las necias las puertas de tu banquete y cómo lloran a oscuras los ojos que no han de verte. Mira que estamos alerta, esposo, por si vinieres, y está el corazón velando mientras los ojos se duermen. Danos un puesto a tu mesa, amor, que a la noche vienes, antes que la noche acabe y que la puerta se cierre. Amén. Salmo 29 Acción de gracias por la curación de un enfermo en peligro de muerte Antífona Señor, Dios mío, a ti te grité y tú me sanaste. Te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Señor, sacaste mi vida del abismo. Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Tañed para el Señor fieles suyos. Dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Yo pensaba, muy seguro, no vacilaré jamás. Tu bondad, Señor, me aseguraba el honor y la fuerza. Pero escondiste tu rostro y quedé desconcertrado. A ti, Señor, llamé. Supliqué a mi Dios. ¿Qué ganas con mi muerte, con que yo baje a la fosa? ¿Te va a dar gracias el polvo o va a proclamar tu lealtad? Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Me desataste el sallal y me has vestido de fiesta. Te cantará mi alma sin callarse. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, Dios mío, a ti te grité y tú me sanaste. Te daré gracias por siempre. Salmo 31. Acción de gracias de un pecador perdonado. Antífona. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Mientras callé, se consumían mis huesos, rugiendo todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi sabía se me había vuelto un fruto seco. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse. Confesaré al Señor mi culpa. Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Tú eres mi refugio. Me libras del peligro. Me rodeas de cantos de liberación. Te instruiré y te enseñaré el camino que has de seguir. Fijaré en ti mis ojos. No seáis irracionales como caballos y mulos, cuyo brío hay que domar con freno y brida. Si no, no puedes acercarte. Los malvados sufren muchas penas. Al que confía en el Señor, la misericordia lo rodea. Alegraos, justos, y gozad con el Señor. Aclamadlo, los de corazón sincero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Apocalipsis. El juicio de Dios. Antífona. El Señor le dio el poder. El honor y el reino, y todos los pueblos le servirán. Gracias te damos, Señor, Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las gentes, llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños, y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto, estad alegres cielos, y los que moráis en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos le servirán. Lectura breve de la primera de Pedro. Alegraos de ello, aunque de momento tengáis que sufrir un poco, en pruebas diversas. Así, la comprobación de vuestra fe de más precio que el oro, que, aunque perecedero, lo aquilatan a fuego, llegará a ser alabanza, y gloria, y honor, cuando se manifieste Jesucristo, no habéis visto a Jesucristo, y lo amáis, no lo veis, y creéis en Él, y os alegráis con un gozo inefable, y transfigurado, alcanzando así la meta de vuestra fe, vuestra propia salvación. El Señor nos alimentó con flor de harina. El Señor nos alimentó con flor de harina. Nos sació con mien silvestre, con flor de harina. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor nos alimentó con flor de harina. Cántico evangélico, antífona. El Señor derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. Preces, invoquemos a Dios nuestro refugio y nuestra fuerza, y digámosle, mira a tus hijos, Señor. Dios de amor, que has hecho alianza con tu pueblo, haz que recordemos siempre tus maravillas. Que los sacerdotes, Señor, crezcan en la caridad, y que los fieles vivan en la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Haz que siempre edifiquemos la ciudad terrena unidos a ti, no sea que en vano se cansen los que la construyen. Manda, Señor, trabajadores a tu mies, para que tu nombre sea conocido en el mundo. a nuestros familiares y bienhechores difuntos, dales un lugar entre los santos, y haz que nosotros un día nos encontremos con ellos en tu reino. Señor, te pedimos por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. ya que por Jesucristo hemos llegado a ser hijos de Dios, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Tú, Señor, que iluminas la noche y haces que después de las tinieblas amanezca nuevamente la luz, haz que durante la noche que ahora comienza nos veamos exentos de toda culpa y que al clarear el nuevo día podamos reunirnos otra vez en tu presencia para darte gracias nuevamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Que tengan todos una buena tarde en la presencia del Señor. Amén. Amén.